Canto de tristeza, porque no nuestro terminó, te vas Ya nunca volverás, te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz, deseo mi amor Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti, mi amor Con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor aquí la paz Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor